Marcos Pineda, en Entérese. Bueno pues, mire, ayer le comentamos la tercera ola de calor y el pronóstico para los próximos catorce, quince días en los que vamos a experimentar temperaturas, altas temperaturas históricas como nunca se ha vivido en nuestro país y por supuesto en el estado de Morelos, donde ya hemos roto varios récords. Al respecto, una entrevista a Saúl Chabela, secretario administrativo del gobierno del estado, pues bueno, reveló que no se cuenta con recursos para atacar la crisis hídrica, no se tiene contemplado colocar puntos de rehidratación, por ejemplo, ante esta ola de calor histórica inédita. Jorge Espíndola, coméntanos, por favor. Excedentes esta tercera ola de calor y todavía lo que falta son quince días los que están pronosticando las autoridades estatales y federales. Por lo pronto, Saúl Chabela, secretario administrativo de la administración estatal, advirtió que el gobierno del estado no contempla colocar puntos de hidratación ante la ola de calor que podría extenderse durante los próximos quince días y alcanzar los cuarenta grados de la temperatura en esta tercera ola de calor. Pero vamos a escuchar lo que comentó Saúl Chabela, secretario de administración, quien aseguró concretamente que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para atacar esta crisis hídrica. Escuchemos. Tenemos hasta el momento considerado, no nos lo ha también tampoco sugerido ni protección civil ni la Secretaría de Salud, sin embargo, pues también las realidades que son costos que no están dentro del presupuesto de la Secretaría de Administración. Veríamos también efectivamente si hay alguna manera de hacerlo, porque pues también la cantidad de visitantes de la Plaza de Armas es muy grande y eso implicaría también una erogación fuerte, ¿no? Pero trataríamos también de atender esto. De hecho, nosotros también como parte de servicios lo notamos, pues porque también a mediodía, dos, tres de la tarde, en Plaza de Armas no hay absolutamente nadie. Se resguardan en las zonas con sombra de los árboles, ¿no? La gente también busca eso, que es donde se siente un poquito más de confort, porque efectivamente, pues la tercera hora de calor, que ya supuestamente ya empezó, todavía el pronóstico es que diez días después de esto, es decir, el fin de semana en adelante. Saúl Chabelas, Secretario de Administración de la Administración Estatal, y quiero comentarte, doctor, que ante la tercera ola de calor, en donde se prevén temperaturas superiores a los 45 grados, Morelos está entre las entidades de la república que rompieron récord en estas altas temperaturas, junto con Campeche, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Illa, Aguascalientes, se prevén temperaturas arriba de los 45 grados en esta tercera ola de calor. A mucho la atención, las declaraciones de Saúl Chabelas, de la Administración Estatal, al decir que no hay dinero, que en el presupuesto no está contemplado. Esto se trata de una crisis, es algo inédito, es algo histórico, es algo que pone en riesgo nada más ni nada menos que la salud y la vida de la población, de los habitantes en el estado de Morelos. Ah, pero eso sí, recientemente conocimos y está documentado que para el último informe de gobierno del gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se gastaron nada más en el grupo musical, en el grupo musical que contrataron cuatro millones de pesos, nada más para la amenización, para la amenización de este evento, para que se luciera el gobernador antes de irse de licencia para buscar la protección del fuero federal con una diputación en el Congreso de la Unión. Bueno, para eso sí hubo, para eso sí hay dinero. Y le cobró, le cobró barato a la banda del recodo, ¿eh? Y fue esa, así se llamó, la banda del recodo, ¿no? Bueno, y le cobraron barato, bueno, fíjate, y eso que le cobraron barato, pero esto, bueno, para eso sí hay dinero, pero para enfrentar la crisis hídrica, para proteger la salud, no está contemplado, no hay ninguna, no hay ninguna previsión, vamos, ojalá que reflexionen y que cambien, que rectifiquen en el gobierno del estado, a propósito que ahorita no está Cuauhtémoc, ¿no? Para que no haya necedades, ¿no? Para que haya raciocinio, buen juicio, y quepa la cordura en las actuales autoridades que están llevando la administración, y si hagan algo para enfrentar la crisis hídrica. Bueno, pues, Jorge Espíndola, muy buena tarde, y gracias por haber estado con nosotros. No, muy buenas tardes, y hay que aguantar esta tercera ola de calor, cuarenta y cinco grados, se rompe récord en que la entidad Morelos está dentro de las entidades donde se ha roto récord por estas altas temperaturas, y bueno, pues hay que aguantar, ¿no? Quedan quince días. Y no solo aguantar, tomar previsiones, hidrátese bien, tenga mucha precaución con los niños, con los adultos, pero en fin, bueno, ya.